Bueno, realmente hoy un día muy... no le voy a dar la espalda. Un día muy especial para todos. Estamos dando un paso que debiera haberse dado hace un buen tiempo atrás, pero nunca es tarde. Siempre está bueno comenzar, está bueno comenzar además con un montón de vecinos realmente que comparten esta idea de que el ambiente es lo único que nosotros podemos dejar como herencia a las generaciones que vienen. Esto no es gratis, no es gratis monetariamente, no es gratis en base a los embates de quienes quieren el desarrollo urbano más allá de nuestro cuidado del ambiente, no es gratis por las cartas de documento que recibimos precisamente por esa misma gente, hay toda una batalla jurídica que a lo mejor podía haberse evitado, pero bueno, no vamos a hablar de lo que podía haberse hecho. Bueno, hoy lo importante es que estamos acá en un momento realmente trascendental para la capilla del monte, 49 hectáreas, 42, 42 hectáreas de la reserva Villa Cielo y realmente con un acompañamiento espectacular. Acá mira la cámara, Omar Riachi de Somos Pacha. Realmente si no hubiera sido por este empuje, realmente de Omar y de la gente que lo acompaña y los que integran la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial de la COAT, que hay varios integrantes aquí también, esto no hubiera sido posible. Así que realmente mi agradecimiento y mi abrazo fraterno como siempre. Entonces si cuando te abrazo te traigo alguna buena noticia, no, al contrario, la noticia es buena. Por favor, es tuyo. Bueno, gracias a todos por estar acá. Me toca hablar en nombre de la ONG Somos Pacha, que somos un grupo muy grande, que estamos trabajando con algunas actividades en la región y en la provincia sobre el cuidado del bosque nativo. En este momento tan trascendente donde el bosque nativo está con serios inconvenientes como son de público conocimiento, inaugurar esta reserva que desde el año 2010 fue promulgada pero que no se ponía en práctica, que no se habilitaba y que tenía algunos problemas como basurales, que se tiraba ramas, que todavía seguimos sacando ramas. Bueno, no hubiese sido posible sin un grupo grande de gente en este plan de manejo que comenzamos a hacer hace un mes y medio y que parecía imposible llegar a esta instancia. Estamos inaugurando la primera etapa de la reserva. La segunda etapa inmediatamente nos ponemos a trabajar y a limpiarla para que Capilla del Monte sea un orgullo de que tenga una reserva natural protegiendo el último relicto de bosque de orco quebracho del país en excelente estado de conservación. Esto es importante para los que viven acá, que por ahí vienen de otro lado, para los que no conocen en profundidad esta zona, esta zona ha sido considerada desde hace miles de años como una zona importante y sagrada de nuestros pueblos aborígenes primitivos y luego, por supuesto, ha sido cuidado por un montón de gente que vivía. Hoy recibimos una gran cantidad de gente que se viene a vivir, que viene a pasear. Es importante entender dónde estamos. Estamos en la última porción de bosque de orco quebracho virgen. Este plan de manejo que estamos desarrollando hoy es la inauguración, pero acá en este mes y medio ha venido mucha gente a hacer análisis muy profundo de la situación y estamos viendo realmente que tenemos un bosque maravilloso, el cual tenemos la obligación, la responsabilidad de cuidarlo, pero también tenemos el derecho a disfrutarlo. Así que simplemente es eso, que lo disfrutemos. Hoy vamos a estar haciendo la primera reforestación en una zona que ha sido degradada, donde se extrajo áridos clandestinamente, donde se hizo un basural, y ahí vamos a hacer la reforestación del lugar. Queremos que esto sea el puntapié para que pronto se convierta todo Capilla del Monte y los alrededores en la reserva provincial, Uritorco y Cuniputu, que está próxima a crearse. Y bueno, agradecerles a todos los que están aquí presentes, a todos los que colaboraron, que por eso en Tiempo Récord lo pudimos hacer, porque hay mucha gente atrás de esto. Y es de todos nosotros, de los nativos, de los que vinieron y de los que nos visitan. Así que cuidemos el bosque, porque sin bosque no hay vida, no hay oxígeno, no hay agua, no hay medicina, y la importancia de la vida y de la salud reside en el bosque. Así que gracias a todos, y los invitamos a caminar y a disfrutar de la reserva. Gabriel Molinari, integrante de la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial. Bueno, me sumo a las palabras de aquí, de Omar Reazzi. Esto es fantástico, y tenemos que entender, todos los vecinos, yo soy venido, venido y quedado, que es una construcción colectiva. Esto no es de una administración, no es de un barrio, sino que es de todo capilla. O sea, todos tenemos que cuidarla, todos tenemos que protegerla, y no solo la reserva, todo capilla. Hay arbolado público que se está perdiendo, estamos perdiendo flora y, consecuentemente, la fauna. Así que tenemos que trabajar todos para que capilla sea el lugar que queremos que sea. Podemos llamarla eco-ciudad, o eco-villa, o eco-aldea, como quieran. Pero tenemos que conservar este bosque porque es lo que nos queda. Bueno, gracias. Gracias, Luis. Gracias. Fernando, el que ha estado con toda la organización, no puede dejar de... Bueno, no, simplemente, yo creo que lo que han expresado es lo más importante, simplemente es tratar de cumplir un poco con la obligación de un funcionario, mantener el ambiente libre y que pueda aprovecharse por todos los ciudadanos de Capilla del Monte. Es un compromiso que, bueno, uno ha tratado de asumir, pero sin la colaboración de la gente, de los ambientalistas, tanto de Somos Pacha, de la COA, de la Comisión de Planeamiento Urbano, porque esto no es solo un proceso de una zona, de un lugar, sino comprende toda la parte urbanística. Así que, bueno, contento porque este es el primer paso y seguir adelante. Bueno, esperemos seguir sumando gente que nos ayude en esta campaña. Nada más. Gracias. Bueno, ahora, nosotros somos alumnos suyos, así que, a caminar. Bueno, así se ha llevado a cabo esta, bueno, esta inauguración, ¿no?, de la Reserva Natural de Villacielos, bueno, en conjunto con los funcionarios, el Intendente, que después vamos a ampliar un poco más la información, es el Molinari, Ritchie, y bueno, así se ha llevado a cabo, ¿no?, Intendente, esta inauguración. Estamos sumamente felices, realmente, es un punto de inflexión que era necesario hacerlo en un momento determinado y, bueno, quiso Dios que fuera en este momento y en este año y en esta cuestión. Pero esto es simplemente un accidente en lo que es la defensa del ambiente a nivel global. Yo creo que acá lo único que hemos hecho es simplemente devolverles a las generaciones que vienen su propio patrimonio, y es esto. Usted dijo al comienzo esto no es gratis. ¿Por qué dijo eso? Y obviamente porque esto tiene un embate jurídico de algunos titulares de lotes que están dentro de la reserva, y estamos dispuestos a lucharla, y esa lucha la vamos a hacer, obviamente, termina en tribunales, y va a ser de esa manera, no tengo ninguna duda. Que va a ver que, obviamente, que va a tener, además, un costo dinerario para el municipio, sí, pero si uno pone en la balanza el costo dinerario del reclamo que pueden hacer al municipio y el ambiente, por un lado, de esta reserva, que es la única que ha quedado, por lo menos en este rincón del mundo, yo creo que este plato pesa muchísimo más que el plato del reclamo judicial. Bueno, el aplauso de la gente ante las declaraciones del intendente contra, bueno, todo lo económico que se viene de aquí en adelante. Bueno, esto va más allá de esta decisión política. Omar, algunos datos más para tener en cuenta, más que importante, una decisión política, apoyado por ustedes, que han luchado hace muchos años. Sí, bueno, somos parte de una ONG, que es Somos Pacha, que estamos trabajando activamente en algunas cuestiones ambientales en toda la zona, en la región y en la provincia. La idea era poner en funcionamiento esta reserva y trabajar en la reserva provincial, que lo estamos haciendo en este momento. La idea fundamental era convocar a toda la gente, acá hay un trabajo de biólogos, ingenieros forestales, guardaparques, poner en consideración de la población un lugar tan importante para toda nuestra población que sepa que tiene que cuidar este bosque, que tiene un bosque maravilloso que cuidar, que vive en una zona donde el bosque se puede terminar si no tomamos algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado. Y bueno, en eso estamos y estamos trabajando activamente, no pertenecemos a ninguna ideología política, pero creemos que la política ambiental es parte de la sociedad de todos nosotros. Así que, bueno, gracias por venir y por convocarse. ¿Cuál va a ser la función de ustedes? Bueno, somos guardiaambientes de la Municipalidad de Capilla del Monte, voluntarios. No recibimos ningún pago por eso, es una cuestión absolutamente nuestra de querer cuidar el lugar. Vamos a estar aquí a partir del mismísimo día de hoy, dos personas que van a estar explicándole a la gente de qué se trata el lugar, la flora, la fauna, explicándole los cuidados que hay que tener no solo dentro de la reserva, sino en toda la región, porque sabemos que en los ríos, en todos lados, tenemos bosque nativo. Esa es un poco la función, y cuando en marzo arranquen las clases vamos a tener una función educativa, que es justamente la función con los chicos, más chicos, con los adolescentes, de explicarles la importancia de cuidar el bosque. ¿Cuántas hectáreas tiene esta reserva, Omar? En este momento se está terminando el proceso de mensura, son 42 hectáreas, algunas de ellas con algún conflicto inmobiliario, como decía el Intendente, y hay una futura ampliación de 200 hectáreas, que esa ya sería una zona en discusión aparente en los próximos años. Lo importante es que esto colinda con la futura reserva provincial Uri Torco y Cuniputo, con lo cual estaríamos hablando de algo así como 35.000 hectáreas cuidadas en toda esta región. Dicho sea de paso, en la legislatura y en la Secretaría de Ambiente de la provincia, este proyecto de reserva provincial está próximo a salir en febrero o marzo, o sea que vamos a tener novedades interesantes en esto que es la defensa y el cuidado del bosque nativo. En una época tan controvertida, donde pasó lo que pasó en la legislatura, creemos que todos tenemos que estar compenetrados con el cuidado del bosque nativo. Omar, para la gente que te está viendo, tanto habitantes de Capizalmonte, de la zona o algún turista ocasional que esté viéndote, entonces me dice que ustedes van a estar acá siempre, algunos de los... Nosotros vamos a estar aquí, vamos a ser dos por día, voluntarios como dije, vamos a estar aquí presentes para brindar toda la información y el cuidado de las flores y de la fauna. También vamos a tener, que eso va a estar programado en la Secretaría de Turismo a través de folletería, vamos a tener programado tareas con distintos guardaparques, biólogos que ya están queriendo venir a investigar esta zona. Recordemos que esta zona es el bosque de Orco Quebracho, el mejor estado de conservación de toda la provincia y el uno de los últimos vírgenes del país. Así que hay mucha información científica que están buscando para favorecer el cuidado del bosque, ¿no? ...del antiguo cementerio y asentamiento de los Puchingones, que ya vino gente del patrimonio cultural de la provincia, pero la investigación lleva tiempo, ¿no? Cuando se termine toda la investigación, que no se toca nada, porque no se puede tocar nada porque es reserva, justamente le da un valor y un plus agregado a la reserva, ¿no? ...no se cae la ordenada, inmediatamente ahí. Y después se va por el cartel y cuando termine la investigación, es una zona restringida al acceso, no se puede acceder. De hecho, a todos estos lugares adentro no se puede meter, uno va por el caminito. Y eso es importante a los fines de darle otro marco más a la reserva. Además es patrimonio arqueológico y antropológico. Exacto. Es lo que me comentaba Omar, estaría bueno tener, una vez que dictamine esa resolución que se ha certificado, que la Municipalidad cuente que el arcio es paralelo. Sí, exacto. Sí, porque hay que ampliar, no es solamente reserva natural, hay que hacer una cultura y... Claro. Ahí hay que hacer una ampliación a cultura, reserva natural y... Y como hemos visto con Luis Bolman que caminamos, dos endemismos del lugar, dos floras, dos plantas endémicas, bueno, ahí habría que ampliar también reserva natural y de flora. Bueno, lo de fauna lo veremos. Todo eso le da más marco a la reserva, ¿no? Claro. Porque por ahí la gente no sabe cómo es. Le da un marco cada vez mayor. Más cosas se protegen, más profunda es la reserva. Más importante es la reserva. Y se convierte más intocable. Exacto. Ya, una reserva.